Temprano de mañana se levanta a trabajar Prometió que su familia siempre iba a proteger Dedicado y esforzado sin quejarse alguna vez A los hijos y a su esposa siempre fiel Ese es mi padre Por toda la vida estaré agradecido Nunca voy a ser Ese es mi padre Por toda la vida estaré agradecido Siempre voy a amarte Te quiero mi padre No voy a olvidarte Siempre te amaré Te quiero mi padre No voy a olvidarte Siempre te amaré Muchos años ya han pasado y el Señor me lo ha guardado Ante Dios, ante la gente Hoy prometo protegerse Hermano y a su padre Ese es mi padre Siempre quiero darte lo mejor Este es mi padre Por toda la vida estaré agradecido Siempre voy a amarte Ese es mi padre Por toda la vida estaré agradecido Siempre voy a amarte Te quiero mi padre No voy a olvidarte Siempre te amaré Te quiero mi padre No voy a olvidarte Siempre te amaré No voy a amarte No voy a amarte No voy a amarte